En Lanzarote, en el Colegio CEIP Nieves Toledo, de Arrecife, este curso lo hemos dedicado al capitalismo, a la guerra, a la contaminación de la tierra, del aire, sobre todo contaminación humana, en el sentido que vamos a plasmar, hemos plasmado aquí con los alumnos de tercero, cuarto y quinto, sexto de primaria, todo lo que nos inquieta en esta época tan dura y complicada de guerras, conflictos, de mascarillas, de coronavirus, de industria química, de basura, de problemas medioambientales, nucleares, radioactividad, y sobre todo guerra, armamentos. Lo que hemos hecho hincapié sobre todo a estas dos cortinas que se abren para hacer que el mundo no se acabe, que el mundo natural se mantenga vivo, activo, bonito, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos los especuladores que no le importa traficar con armas, crear guerra para poder vender armas. El medio de comunicación, medio de comunicación, internet, y aquí tenemos todo el mundo delante de la tele, atontados, cautivados de la red, para no pensar, para no tener un sentido crítico. Estos ángeles, que son pájaros al mismo tiempo, tienen una ramita de la paz en su boca, porque la esperanza es la paz. Pero ya estamos cansados de la hipocresía de la palabra paz, y tenemos que hablar directamente y conocer la realidad. Porque hay gente que no quiere la paz, se hace riquísima, especula con el dinero público para comprar armas, armamentos, y crean guerra. Bueno, aquí es quizá la obra más compleja, con más contenido que he realizado en el colegio público. Soy muy contento. Era una exigencia importante para mí y para los niños, y le hemos transmitido este mensaje, que espero deje reflexionar mucho.